Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un vídeo muy interesante. En este vídeo os voy a explicar cómo hago mis dibujos digitales. Como dije hace un par de días en mi Instagram, que si no me sigues te lo dejo aquí abajo en la descripción, arroba carca.yt, subí una historia diciendo que me había comprado este lápiz capacitivo para dispositivos inteligentes. De nombre más largo, madre mía. Y bueno, comenté un poquito que lo estaba utilizando para pintar de manera digital. Que ahora estoy empezando en esto de pintar en digital. Así que como a alguno de ustedes os interesaba, dije, oye, pues mira, ya que estoy, aprovecho y hago un vídeo. Y así lo explico un poquito más en profundidad. Entonces en este vídeo os voy a explicar básicamente eso. Os voy a hablar sobre este lápiz, sin entrar en características muy técnicas. Y os voy a enseñar cómo funciona y cómo lo uso. Os voy a enseñar también la aplicación que yo recomiendo. Hay muchas aplicaciones de dibujo y tal, pero bueno, yo os voy a recomendar la que utilizo actualmente. Y la que por ahora me va muy bien porque tiene infinidad de opciones diferentes y es una locura. Y es que encima es totalmente gratuita. Bueno, no me voy a enrollar más. Os voy a dejar con el unboxing, por así decirlo, del lápiz para que veáis cómo viene presentado y todo eso. Os dejaré el enlace de compra del lápiz que básicamente me lo compré en Amazon por si os interesa. Os lo dejo por aquí en la descripción. No es ni de los más baratos ni de los más caros, es más o menos algo intermedio. Bueno, al final del vídeo os diré mi opinión sobre este lápiz, sobre pintar en digital en el móvil y todo eso. Pero antes tienes que ver el vídeo, así que te voy a enseñar el unboxing, cómo pinto, dónde pinto y ya está. Me callo y te lo enseño. Bueno, pues este es mi lápiz capacitivo con el que pinto. Bueno, este es de la marca, lo tenéis exactamente por aquí, no sé si podéis verlo bien. De la marca Cisirun Stylus Pen. Se abre, es una cajita así muy mona, la verdad, se desliza. Y ya viene aquí el lápiz con lo que sería el cargador. Es curioso porque es tipo C, carga muy rápido y muy bien. La verdad es que la batería dura muchísimo y no sé, por ahora estoy contenta. En cuanto al lápiz, aquí lo tenéis, tiene aquí este pequeño botoncito, que realmente no es un botón, sino que es como un plastiquito, que no es plástico, es una goma que se quita, que aquí es donde tienes la apertura del cargador tipo C. Luego tiene aquí un LED que te indica si está encendido o apagado y cuando está cargando. Y ahora, la forma de encenderlo es muy curiosa porque una de las razones por las que me lo compré fue el modo de encenderlo. Que es muy curioso porque es táctil, o sea, tú clicas aquí y directamente se enciende la luz, no sé si podéis verlo ahí, y si le doy se apaga. O sea, no es presión, simplemente es deslizando o, vamos, es táctil, que es, no sé, es un punto muy guay. En cuanto a la punta, es una punta que no es tipo lápiz, es una punta así tipo metálica. Quizá si vas a pintar en móvil estable, que es lo suyo, lo mejor es que te compres un protector de pantalla porque al ser una punta de metal, pues tienes el riesgo, ¿no?, de que se te estropee un poquito la pantalla y se te pueda rayar o dañarla. Bueno, pero vamos a dejar ya tanta chachara, tanta especificación y vamos a probarlo en el móvil. Bueno, pues este es el móvil que yo utilizo para pintar, básicamente es mi móvil. Ahí estoy yo, hola, ¿qué tal? Soy Carca. Es un Xiaomi Mi Mix 3, para mí tiene una calidad excelente, tanto a nivel de pantalla, a todo. Aquí podéis ver que tiene una pantalla realmente grande, creo que son 6 pulgadas y pico, lo dejaré por aquí en pantalla porque no tengo ni idea qué pantalla tiene. Y bueno, pues yo actualmente ya sabéis que estoy pintando en el móvil porque no me ha llegado la tabla todavía. Entonces, vamos a poner la aplicación donde yo pinto y vamos a pintar algo. La aplicación que utilizo para pintar, que voy a encender ya el lápiz, dándole clic, ahí podéis ver que tiene el LED encendido, que es Autodesk Sketchbook, que es esta de aquí. Os dejaré el nombre por pantalla, ¿vale?, por si no sabéis qué aplicación es y el enlace en la descripción. Bueno, aquí inicia con el último dibujo que hemos hecho y en este caso, bueno, pues este dibujito ya lo habréis visto en mi Instagram, que es como un autorretrato en modo carácter. Y no sé, la verdad es que me salió muy guay. Lo subí con otros colores, pero luego le cambié el color porque, no sé, también me mola mucho así en rosita y azul. Y bueno, os explico un poquito cómo funciona la aplicación. Básicamente, para acercar y alejar solo tienes que, con los dos dedos, ¿no?, como si fuera una foto y para mover para el lado también igual, con dos dedos. Es muy parecido a Photoshop en el sentido de que tenéis aquí las capas, o sea, aquí tenéis seis iconos diferentes, ¿vale? El primer icono, empezando por la derecha, es el de visualización sin nada, o sea, que te quita todo en medio para que puedas ver el dibujo bien claro. Luego tienes aquí el segundo icono, empezando por la derecha, que es el icono de capas, que si le pulsas, aquí te aparecen todas las capas en las que vas a pintar. Ya sabéis, si no sabéis pintar por capas, os recomiendo que os veáis algún tutorial o lo que sea. Básicamente es pintar por encima o por debajo de líneas y dibujo. Entonces, una vez que ya sabéis trabajar por capas, ¿vale?, pues si pulsas una capa, te va a aparecer como otra especie de submenú dentro de la propia capa. Aquí te pone el número de capas, o sea, esta es la capa 33 de 33, o sea, este dibujo tiene 33 capas. Tienes aquí opciones como son copiar, cortar, pegar, duplicar, borrar, fusionar, fusionar todo, eliminar, bloquear capas para que no pintes sin querer por encima, ajustes de color, o sea, ajustes de HSL y balances de colores. Incluso aquí tiene modos de fusión, que también tiene muchísimas, y aquí etiquetas de color, por si quieres decir, oye, pues todas las líneas las voy a poner con el símbolo de violeta. Entonces, si le pones el violeta, ahora aquí en la capa te va a aparecer un circulito violeta. Básicamente es para tener un poquito más ordenadas las capas. En cuanto a colores, tenemos aquí el tercer ícono empezando por la derecha, que es un círculo de colores, pues le das, y es curioso porque tiene varias maneras de tener tus propios colores. Yo lo tengo puesto en la ruletita esta que tú giras, seleccionas más o menos el color que quieres, y luego la tonalidad, si la quieres más clara, más oscura, y tal. Si no, pues lo puedes mover también con el HSL de aquí. También lo puedes poner como RGB, también puedes poner como, y guardando los colores, y vas poniendo aquí. O de manera random, tenéis la acción de color, y aquí también tenéis la acción de Copics. Por si sois una persona que tiene Copics y pintáis con Copics, bueno, porque tenéis la acción de Copics, seleccionas la gama de Copics. Tienes tanto de ilustración como de diseño, entonces ya seleccionas pues amarillo, pues dentro de amarillo, dentro de ilustración el FI1, o dentro de diseño el I08, ¿vale? Por si sois una persona que trabajáis con Copics. En cuanto a la manera de pintar, en cuanto ya sean gomas, brochas, pinceles, lápices, etc., tenéis este icono de aquí, que si lo presionáis, pues os salen lápices y pinceles básicos. Tenéis por aquí el rincón de Heredado, que yo básicamente es el que casi siempre utilizo. Bueno, conceptos básicos de pintura, de textura, perdón, también tenéis rotuladores Copics, por si ya sabéis que estáis acostumbrados a pintar con Copics, pues es exactamente igual, degradan igual y todo. Es una locura de aplicación. Tenéis luego pintura sintética con un montón de pinceles, luego tenéis un apartado de tradicional con lápices tipo HB de distintos grosores y tal. Pinceles básicos, aerógrafos, aquí tenéis la acción de Bellas Artes, que también tenéis muchos lápices diferentes, como pueden ser 2H, H, 6B, 5B, HB, B, muchos lápices diferentes. Luego tenéis aquí varios patrones, que se llaman medio tono, que tenéis varios patrones, la verdad que yo no los utilizo para nada, pero bueno. Luego tenéis aquí textura, esto sí se utiliza de vez en cuando, quizá para pelo y cositas de esas. Luego tenéis formas, salpicados de pintura, que para hacer graffiti pues está muy bien. Luego tenéis cositas de brillo, difuminados, diseñador, artista, pastel, incoloro, hay muchísimas cosas diferentes. Entonces, en cuanto a pinceles y cosas para pintar, es que estáis viendo que es una locura de aplicación porque tiene muchísimos. Y es que lo más fuerte es que es gratuita la aplicación. Luego aquí, si seleccionáis, por ejemplo, yo siempre pinto pues con el lápiz para bocetar, el pincel normal para colorear, pocas veces utilizo el rotulador, utilizo el aerógrafo también quizá para hacer un par de sombras, la goma dura y también hay veces que utilizo la goma suave. Entonces, si estás, por ejemplo, con el pincel y quieres configurar ya sea el tamaño o la opacidad, le das aquí a configuración al lado y aquí puedes manejar el tamaño y aquí puedes manejar la opacidad. También tiene un rincón de avanzado por si quieres manejar la presión, sello, punta, aletoriedad y todas esas cositas. Bueno, eso ya depende de cada pincel que tú vayas a usar, cada herramienta, pues tendrá unas opciones u otras. Por ejemplo, este que es el pastel suave, en el modo básico tiene pues el tamaño, el flujo, la combinación, la persistencia, tiene muchísimas cosas diferentes, entonces es una locura de aplicación. Bueno, ahora, en cuanto a este icono de aquí, que diría yo que sí que es como una especie de opciones o ayudas, más bien, tenéis la opción de selección por si queréis seleccionar algo y moverlo o queréis seleccionar algo y colorearlo para no saliros, pues esta es la opción de selección. Luego tenéis aquí transformar, pues con lo típico, ¿no? Para poder ponerlo más pequeño, más grande, por ejemplo, ahí estáis viendo lo que tengo debajo de la capa. Luego tenéis relleno, ya sabéis, el típico colorear entero o algo. Tenéis guías, que esto la verdad es muy útil, tenéis una regla recta, tenéis una especie de, no sé si se puede llamar regla, pero que se puede mover, es como curva, entonces para hacer curvas está muy bien. Y circular, que puedes modificar y puedes hacer un óvalo y cositas de esas, y está muy guay, la verdad. Yo lo utilizo mucho. Luego tenéis la opción de simetría, por si queréis pintar mandalas o algún personaje de frente que esté totalmente simétrico, también está muy guay. Estilo de dibujo, trazo predictivo, que esto es una cosa que si pintáis con lápices de este tipo está muy bien, porque ya sabéis que a mano lazada puede templar un poquito el trazo. Entonces con trazo predictivo puedes ponerle el nivel de precisión que quieres, y si lo pones en el 5 y haces un círculo, te va a salir un círculo perfecto. Luego puedes importar imágenes, ya sean imágenes de referencia o otras cositas. Te puedes hacer tus propias guías de perspectiva, por si quieres hacer, por ejemplo, una calle, unos edificios o lo que sea en perspectiva, pues lo puedes utilizar. También tienes una opción de texto, que la verdad es que es una opción que yo utilizo mucho, y que me parece que está poco explotada en la aplicación. Para la cantidad de cosas que tiene, en formatos de texto tiene poquita cosa. Lo guay es que también tiene una opción aquí que se llama imágenes secuenciales, que si pulsas básicamente te va a grabar la pantalla de la aplicación, y pues luego puedes subirlo a Instagram, a YouTube, a lo que sea. Te lo graba en cámara rápida, ¿vale? No hace falta que después lo edites. Y bueno, ya la última opción sería esta de aquí, ahí. Tenemos nuevo boceto, galería, compartir preferencias, moto pluma y soporte. Y luego hay otra opción, utilizo mucho, que es este puntito de aquí abajo, que no sé si se puede ver bien, si lo pongo así no se va a ver, pero así sí se ve, es un puntito aquí blanco, que si le da también tiene sus propias opciones aquí. Es como atajo rápido, por así decirlo. Y yo lo utilizo mucho porque si tengo seleccionado el pincel aquí en medio, como estáis viendo, si dejo presionado y muevo hacia la derecha, puedo cambiar el tamaño, no sé si podéis ver ahí bien el tamaño que está cambiando, ahí podéis verlo, cambia. Y si le doy para arriba es la opacidad, para abajo, para arriba y cambio la opacidad. Entonces tengo una mejor previsualización de cómo estoy pintando. Y bueno, yo creo que básicamente eso es la aplicación. Está mega, mega bien. Yo la utilizo muchísimo. La utilizaba incluso antes de comprarme este lápiz. Bueno, otra cosa que nos he enseñado es que si minimizas mucho, se te pone aquí, o sea, se te pone como una especie de galería en la que puedes ir girando. Aquí tenemos la miniatura de un vídeo que hice, la hice aquí en el móvil. Luego le puedes poner incluso su propio título, ¿vale? Yo no le voy a poner ninguno. Aquí le das para hacer uno nuevo. Te pone nuevo boceto, nuevo a partir de imagen, nuevo desde cámara y escanear boceto. Bueno, vamos a hacer un boceto nuevo. Yo la verdad es que tengo puesta esta medida personalizada de 2480x3508, que básicamente es el tamaño de un folio, de un tamaño A4, vamos. Y bueno, pues vamos a poner un pincel por aquí. Vamos a darle opacidad total. Vamos a ponerle un color negro. Y vamos a darle, vamos a quitar esto de aquí. A ver, RGB, HSL. Y voy a ponerlo finito, para que veáis más o menos cómo pinta el lápiz. ¿Vale? Así sería de forma normal, ¿no? Sin trazo predictivo. Y ahora voy a poner el trazo predictivo para que veáis cómo es. Si lo pongo al tope, ¿vale? Aquí sale ya que lo he seleccionado el trazo predictivo, dándole aquí. Y si hago un trazo, ¿lo veis? Que se cambia. Que lo modifica un poquito. Lo pone un poquito más uniforme. Si hago un círculo... Vale, se ha borrado. ¿Veis? Que se vuelve como más círculo. Se lo hacen círculos perfectos. Incluso si haces una línea recta. A ver, vamos a coger una línea por aquí. Ahí se hace en línea recta. Más o menos. Está muy bien. Y la verdad es que por ahora va muy bien el lápiz. Y quizás de vez en cuando le da como... No sé. Si es porque lo he utilizado demasiado o tal. Pero le cuesta un poquito no temblar. O sea, no sé si es mi mano. O... ¿Lo veis? Que cuando llega a un punto empieza bien. Pero empieza como a temblar un poquito. No sé si esto es normal o no. Decídmelo por comentarios. Porque por ahora, a ver, me va bien el lápiz tal. Pero tiene este pequeño... No sé si es un fallo o no sé. Que es como que empieza a temblar. No es por el protector de pantalla que tengo puesto. Que es un cristal templado. Porque ya... He probado el lápiz antes de poner el protector. Y hacía lo mismo. Entonces no sé si es porque lo estoy utilizando mal. En el sentido del ángulo de utilizarlo. Pero... Hay veces que... Que no tiembla. Y hay veces que sí. Entonces es una cosa que no yo entendí muy bien. Entonces quizás pues es cosa de mi mano. Que no lo hago bien. Bueno, tengo este dibujo aquí. Que es un intento de pintar... A mi hermana. Y la verdad es que los trazos están muy bien. Podéis verlo ahí que... Con las herramientas de ayuda. Y el lápiz la verdad es que es súper súper cómodo. Aquí podéis ver que lo veis. Por ejemplo el blanco timbla un poquito pero apenas se nota. Y está muy guay. Bueno, también tengo este personaje que no sé si llegué a subirlo. Quizás lo puséis en las historias. También tengo este dibujo de aquí que también lo tenéis en mi Instagram. También tengo aquí uno que otro diseño. Este por ejemplo está muy guay. Que es del Rubio. Una foto que subí a su Instagram. Que es esta. Y la pinté. La delineé. Y quedó algo... Así. Y la verdad es que no sé. Me mola mucho. La tengo incluso en pegatinas acá. Porque es que me gusta mucho cómo quedó. Bueno, pues eso ha sido más o menos la explicación de lo que sería... De cómo pinto yo de manera digital actualmente. Ya os he dicho que tengo que esperar que me llegue la tablet. Para poder pintar mucho mejor con el lápiz. Y bueno, pues pinto en el móvil. Que también se puede pintar súper bien. Ahora, mi opinión sobre este lápiz. A ver, está muy guay eso de pintar digital. Poder pintar directamente con un clip. Que sea táctil. Y que puedas pintar directamente en tu móvil. Está muy guay porque es compatible con Android. Creo que también Apple. Apple, no sé, Xiaomi. Porque mi móvil es Xiaomi. Con Huawei, Samsung, Apple. Todas las marcas creo que es compatible. Por ese punto, positivo. Porque es compatible con muchos dispositivos. A modo de fluidez. No sé si es porque pinto en el móvil y no tengo una superficie muy grande. Pero hay veces que le cuesta pintar un trazo firme. ¿Sabes? Bien... No recto. Porque recto te lo hace la aplicación sola. Pero un trazo como suave, limpio. ¿Sabes? No que tiemble. Hay veces que le cuesta un poco. Hay veces que sí lo hace y otras que no. Entonces no sé si es porque está estropeado. O... O porque es así. No sé. Si tenéis alguno parecido, decídmelo en comentarios. Porque estoy un poco rayada y no sé si tendría que cambiarlo o no. Pero bueno. No sé. Mi opinión creo que está guay. Que... No solo para pintar se puede utilizar. Puedes utilizarlo para jugar a juegos, para escribir, tomar apuntes en la universidad, en el colegio. Bueno, en el colegio creo que no se puede. Pero en la universidad y eso, el sitio es notable quizá va a ser mucho más cómodo. Y yo la verdad es que... Bien. Me gusta. O sea, mi respuesta final, mi opinión final es básicamente que me gusta. Total, que sí. Que lo recomiendo porque mola mucho. Os dejo el enlace en la descripción. Me callo ya que he hablado más que qué. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, darle un like por aquí abajo que apoya muchísimo. Suscríbete a este canal si no lo estás. Dale a la campanita para que te notifique de todos los vídeos que suba. Me quedo sin aire. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.